Falso 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 ¿Correcto? Bien Falso 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 Incorrecto Incorrecto Incorrecto, Juan Incorrecto Incorrecto, Juan Bien Correcto, Raulito Bien Correcto, Raulito Bien No, no, falso ¿No va a este? No, ese no hay Correcto Entonces va a este No, incorrecto ¿Qué me pasa? Incorrecto Perdón Ya, incorrecto Vengo yo Incorrecto 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 Pero busca otro color No, bueno, yo quiero este Correcto Yes, muy bien No, este no Incorrecto De segundo acá Incorrecto Incorrecto De tercero acá De tercero sí, pues tienes que moverlo un poquito Eso, correcto Ya vale, toca a él Correcto Pero porque Yo quiero Yo quiero este Acá Incorrecto 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 Y aquí de segundo Incorrecto Incorrecto Correcto Bien Incorrecto Incorrecto Acá de segundo acá Incorrecto 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 Entonces va esto Incorrecto 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 Yes ¿Y cuál me falta? Te lo he puesto Todo ¿Cuál me falta? ¿Cuántos son? 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 No le diga Me imagino que seis Pero falta un color Dale Mira el tres Por eso Incorrecto Falta un color Dame ¿Para dónde lo va a mover? Acá Incorrecto Este va acá Ah no Se me va Pero le tocaba a él Este Está haciendo trampa Incorrecto ¿Para cuál falta? Ah correcto Dame Vengo yo Me dijo correcto Aquí Vengo yo Acá Incorrecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay No 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 Venía yo Venía yo No Pero venía yo Venía yo Yo mire Completé los seis Completé los seis Gané yo Venía yo Gané yo Bueno gente Ustedes van a decir Juan de Dios Tenía un poto escondido Es un tramposo Pero él no encontraba El corazón Ustedes dirán ¿Quién ganó? Díganlo Es un tramposo